Estamos recorriendo una obra que es trascendental para el desarrollo de Colonia Carolla de Jesús María, que es resolver de manera definitiva el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 9. Esto va a permitir que los más de 10.000 vehículos que pasan de manera diaria aquí, tanto del tránsito pesado como del tránsito liviano, permitan tener una transitibilidad mucho más segura sobre ambas ciudades y generar una mayor conectividad vial desde nuestra Córdoba hacia el norte de nuestra provincia y hacia el norte de Argentina. Es una obra muy importante que desarrolla el gobierno provincial, que va de mano de la escucha activa y permanente que hacemos con los gobiernos locales y los vecinos para dar una solución definitiva al problema de sistematización vial que necesitaban Jesús María y Colonia Carolla. ¡Gracias! ¡Gracias!